Si tu germo se rajó, busca en tu control remoto la Biblia y el Calefón, la Biblia y el Calefón. Si te mete cuernos la teola, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte del corazón. Paco, unate contra el miedo, vamos a hacerte el humor, con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el Calefón, la Biblia y el Calefón, si no puedes nunca iré con tu corazón. ¡Aplausos! Muchas gracias. Yo sé que aplauden la precisión y la eficiencia, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, esta es una nueva edición de la Biblia y el Calefón y vamos a arrancar como siempre con una noticia... ¡Oblivita! ¡Impresionante! La noticia que se repite en todos los diarios durante muchos días tiene que ver con la presencia de chicos armados, cada vez más chicos armados en los colegios. No, ¿cómo? Yo digo que es optimista. Es una noticia optimista, ustedes se preguntarán, ¿por qué es optimista? Es muy fácil. Si un chico va armado del colegio no es porque compra un arma. En una armería no le van a vender arma a un chico. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde sacó el arma? El arma seguramente se la sacó al padre. Por lo tanto, ese señor, ese humilde trabajador, que tenía un arma y dice, chao mi amor, le dice a la esposa, va a buscar el arma para salir a afanar y no encuentre el arma. Entonces no sale, ese día no trabaja, no hay afanos, ese día. Gracias a los chicos que tuvieron la precaución de llevar el arma al colegio. ¿Es o no es una noticia optimista? ¡Sí! Tengo tantas cosas para hablar hoy, tengo tantas cosas, porque en realidad no leí el diario. Pero, como hay sentido común en la gente, y es suficiente, no hace falta leer el diario. Si yo le digo, por ejemplo, se descubrió un nuevo caso de corrupción. Usted se le ocurre pensar, no, es mentira, no puede ser, en la Argentina es imposible. No, sin agarrar el diario usted dice, sí, es cierto, a ver cuál será, quién es esta vez, a quién escracharon, incluso va a decir, ¿y qué puesto tiene? Pero bueno, ese es otro tema. Así que, con sentido común, alcanza. Y entonces me dije, ¿y tiene sentido que siga hablando, a pesar de todo el material que tengo? Miren, todo lleno. No tiene sentido. Entonces dije, ¿qué pasa si hoy, como para variar, hacemos esto corto y presento directamente a los invitados? ¿Les parece bien? Vamos, no tenemos una mesa hoy, no se puede creer. Hoy, en la vida y en el telefón, Joan Manuel Serrat, vino el nano, hoy puede ser un gran día. Víctor Panigasi, algunos lo conocen como Juan Leirado. Roberto Fontana Rosa, como diría Mendieta, que lo parió, ¿eh? Alejandra Fleissner, confesá, ¿cuánto hace que tenés 30? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a los invitados de esta noche. Realmente, a Manuel, es un gusto que estés nuevamente aquí. Muchas gracias. Aparte, bueno, la vez anterior habías estado con Ana Belén, con Víctor Manuel, con Miguel Ríos. Bueno, hoy no está ninguno de ellos, podés hablar mal de los tres. Y eso, eso es lo bueno. Por eso quería que viniera. ¿En serio te decían el tordo? No, el tordo en el pueblo, sí, por mi afición a comer olivas. Sí, las aceitunas siempre me gustaron mucho. Y como tú sabes, los tordos son unos pájaros que también tienen exactamente la misma afición. No, no por doctor, digamos, ¿no? No, 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 no venía por albergen. No hablan albergen en el pueblo. No, no, no. Y el pueblo no es anillaco, porque anillaco se caracteriza... Por ser el paraíso de las aceitunas. No, pero es un pueblo también paradisíaco en cuanto a las aceitunas. Es un pueblo de Navarra que se llama Viana, que tiene maravillosas aceitunas y vinos estupendos. ¿Y cómo es la autopista? La pista de aterrizaje. No, 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 no. Chiquita. Chiquita y les va fenómeno. Bueno, me gustaría que digas... Yo sé que vos sos muy amigo del negro Fontana Rosa, del queridísimo negro Fontana Rosa, otro de los invitados de esta noche. Es un mito que juega bien al fútbol, ¿no? No, es verdad, no. Juega muy bien al fútbol negro. Y ahora con la cadera nueva... Pero, por favor. Extraordinario. ¿En serio juega bien? Muy bien. Es una... ¿Tiene un concepto del fútbol? Juega mal. No, no, no. No pasa... Que yo trato de demostrarlo por el absurdo. Yo trato de demostrar el fútbol por el absurdo. Es una creatividad pura. Claro. Pero que es un típico sudamericano jugando al fútbol. Sí, desnutrido. Mal alimentado. Falta de proteína. Que un mediocampista tercer mundista. O sudamericano de Ruanda, digamos. Pero ese estilo. Una mezcla. Una mezcla. ¿Y cómo juega Joan Manuel? Y él, realmente, yo creo que es su verdadera vocación y su verdadera habilidad. O sea, si realmente... Vos decís que se malogró un futbolista por la canción. Yo creo que, lamentablemente, ha sido así. En el Barça todavía lo están esperando. Especialmente para que pague la cuota... ...de socio, ¿no? La cuota societaria. Bueno, Negrito, yo tengo una duda que tuve siempre, ¿no? ¿Cómo se levantan más mujeres? Perdóname, es un tema que a mí me preocupa. ¿Haciendo dibujitos o escribiendo cuentitos? Mirá. Yo te voy a decir que, habiendo trabajado mucho los dos aspectos, en ninguno de los dos. Absolutamente en ninguno de los dos. Y es una pregunta que me extraña que provenga de vos, observando el público que te rodea permanentemente. A mí nunca me ha pasado algo ni parecido. No, no, pero salta el tema. No, tú cuando llegas al estudio por la mañana, esto no te lo encuentras, ¿no? Yo no me encuentro. O algunos días nada más, no cien. Pero lo que pasa es que yo veía a todas las chicas que estaban en la tribuna y decía, ¿qué hago? ¿Les escribo cuentos o les hago dibujitos? Yo quiero que te sientas bien, quiero que la pases bien, que estés feliz. Por lo tanto, va a ser el único programa al que vas a asistir que no se te va a preguntar nada de Inodoro Pereira. Te lo agradezco profundamente. Bueno, ¿cómo andás, Juan? Bien, bien. Mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho. A mí me gustó eso. Yo creo que dibujando cuentitos también es una buena forma como para hacer unos levantes. Vos sos un maestro en el tema. También podría ser contando dibujitos. Yo no dibujo ni cuento. No, no perdés tiempo. No, no perdés tiempo. No, no perdés tiempo. Vas al levante directamente. La pregunta, ¿hay mucho laburo? Sí. Pero ya el levante no es laburo para vos. No, si yo no, ¿qué voy a levantar? Haciendo, no importa, que decidan no hacerlo. Digamos, esto yo sé que lo ven mucha gente, lo ven en miles de hogares, incluso en el tuyo. Así que no vamos a andar en el tema, pero... No, andemos, qué sé yo. Yo salgo tan poco. Salgo tan poco. Cuando salgo, digamos, quiero aprovechar. ¿Qué trabajo? ¿Vos querés que vayamos al corte y vos vas a charlar a la tribuna? O no cortemos. Hace unas semanas estuvo solita Silveira acá. Sí. Y dijo que hay una gran rivalidad entre gasoleros y campeones. ¿Es cierto eso? ¿De qué tipo? Que no se pueden ver. No, ¿quién? Pero si estamos en distintos horarios, podemos ver. Yo los veo. No le mientas al tío. No hay rivalidad entre actores y actrices, entre laburantes. Esto no hay rivalidad. ¿Qué va a haber rivalidad? No, entre los programas es. Ah, no sé. ¿La tendrán eso? No, no. Bueno, siguen con la obra, ¿no, Alejandra? Seguimos con las confesiones, sí. Ahora, ¿le van a ir cambiando, digamos, cuántos años ya van? Hay que cambiarle la década. Claro, digamos, confesiones de mujeres de 40, después de 50. 50. Confesiones de mujeres en el geriátrico. Confesiones en el geriátrico. Está bueno, está bueno. Exactamente. O sea, es que yo la obra la vi hace dos años. Confesiones de mujeres de 30 la vi hace dos años. Creo que sí, ¿no? ¿Ustedes, año a año, van agregando en las confesiones las cosas que se van comprando con la guita que ganan? Este... sí, por supuesto. Si no ganamos nada, ¿eh? No, no, no. Vamos agregando algunas cosillas, sí. ¿Es cierto que quieren incorporar a Mónica Lewinsky al elenco? No es que sea buena actriz, pero alguna confesión va a dejar con la boca abierta... Sí. Bueno, no. En realidad la boca abierta la va a tener en cuenta. Bueno, una última pregunta y vamos a ir al corte. ¿Cuál es la canción que más recordaba de Juan Manuel Serrat? Penélope. Porque lo tuyo es el tejido. No. A mí me gusta la costura, sí, se mude coser. Esa es la canción. Sí, esa es la que recuerdo. Juan, ¿vos? Lucía. ¿Vos, negro? Todos nombres propios. Yo creo que... tu nombre me sabe a hierba. Porque creo que fue la primera que escuché de Juan y además me... me impactó mucho sin conocerlo a él y era la primera canción que escuchaba por Serrat. Y sin embargo, este... me impactó mucho y creo que por eso me acuerdo, ¿no? Creo que después él siguió componiendo. Sí, bueno, pero ya... ya la obra se fue diluyendo, no hablemos de eso. Yo le propongo, vamos a un corte y después seguimos hablando con el... Y en el próximo bloque de La Biblia y el Calefón. ¿Sabes por qué quería que vengas? ¿Me lo vas a decir? El público, aquello que hace tiempo me querés decir. Lo tengo acá desde hace años. La Biblia y el Calefón es un auspicio de Halls, más que un caramelo, una sensación. Vamos a tener un bebé nuestro. Mamá. Yo no quería verla, yo no quiero verla porque no la necesito. Me separe. Usted me dice que tenemos que inventar que con lo que nos amamos nosotros tenemos que llegar a esto. Gasoleros. El programa que se ve. La historia que se vive. Martes y viernes 20.15 en el 10. El Canal Uruguayo. Presenta Color Viv de lo Real. Chicardumen, ¿qué hacemos? ¿No ves que estamos filmando filiales de Melusa 8 en la misión? No se hagan la película. Con tres tapitas de Fanta en el mundo de la pizza, saboreas dos mozareras al precio de una. ¡Se imprime! Hola. Hola. ¿Venís siempre acá? Sí. Yo te conozco de algún lado. No sé. ¿Estudias o trabajas? Preservativos Control. Número uno en España. Ahora también aquí. Pedí control. Estel. ¿Cómo le vamos a poner? Sí. Si sale de acá. Mandraque. Mate, jugo, compota, té, licuado, torta, frutilla, helado, gelatina, pomelo, mousse, mermelada, café. Haz partir. Más opciones naturales para tus dulces momentos. Cloretz mantiene tu buen aliento después de las bebidas, el cigarrillo y las comidas. Cloretz. Chicles y caramelos. Viña Santa Teresa. Vino para conquistar. Porque tu computadora está más preparada que vos, el Observador presenta manual de Office para aprovechar realmente el paquete de programas más usado en Windows. Este jueves, gratis, con el Observador, el bibliorato para guardar la colección. Reservalo. ¡Gracias! 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 Acá te pagan por divertirte, porque de un solo manijazo podés ganar hasta 30.000 dólares. Así de fácil. Vení con tus amigos, pasé un buen rato y probá tu suerte. Es otra opción de la Noche Montevideana. Casino Parque Hotel y Hotel Casino Carrasco. Júgate, que ganamos todos. ¿Sale una Coca-Cola? Tu sabor preferido está aún más a tu alcance. ¿Y vas a llevar una Coca-Cola? ¿Yo por qué una? ¿Pueden ser dos? ¿O tres? ¿Cuántas querés? Ahora tenés otro motivo para llevar más Coca-Cola a tu casa todos los días. ¡Ves, mamá! ¿Y un uno? Si pueden ser dos, tres. ¿Cuántas querés? La Biblia y el Calefón. Seguimos en La Biblia y el Calefón. ¡Bien! Al terminar el bloque anterior yo le preguntaba a los invitados cuál era la canción que más los conmovía de cerrar. Bueno, hace muchos años hubo una canción, una canción en la que un muchacho le cantaba a la madre de su amada. La canción era Señora. Señora. Claro, el muchacho este sabía que no le caía muy bien a la madre de su amor. Incluso le decía, ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso en el infierno. Bueno, pero un beso al fin, Señora. Ahora, claro, en ese momento, Serrat, pues el tema es Señora, no sé si lo dije. Serrat tenía edad de yerno, no tenía edad de suegro. ¿No es cierto? Sí, sí, claro. Y claro, por ahí, bueno, vos hace como cinco años que tenés treinta. Pero nosotros que ya cumplimos cuarenta, creo que nosotros... El que se ríe, se va. Digo que tenemos edad de suegros. ¿No es cierto? El tema del bloque es el novio de la nena. Pues, por ejemplo, ¿de qué se habla con el novio de la nena? A mí me pasó una vez... No quiero que el exnovio de la nena se ponga mal por esto. No, no, no sos vos, es el otro exnovio de la nena. Fuimos a cenar. Y entonces digo, ¿de qué hablo con este pibe? Me daba la sensación que mucho de cine, de teatro, de literatura no iba a poder. Entonces le digo, ¿de qué cuadro sos? Me dijo, no, no me gusta el fútbol. Bueno, la cuenta, mozo. ¿Alguna vez se te ocurrió ahora escribir la respuesta de esa señora al muchacho? No, 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 porque yo tengo una relación bastante cordial con el muchacho. ¿Con qué? Excepto con el novio de mi nena. Exceptuando que se me come la cena de vez en cuando, ¿no? Que yo voy yo ilusionado a mi casa alrededor de las once y voy a buscar aquello que estaba dándole vueltas para cenar y mi mujer me dijo, se lo comió Cristian. Y claro, yo te voy a decir, a mí no me molesta que se lo coma a otro ser humano. Pero uno que no es ni de la familia y es que tu mujer se lo entregue todo absolutamente a sabiendas de que yo voy a llegar luego y me voy a encontrar sin nada, la verdad es que duele, duele. Vos, es más, se sorprendió al muchacho cuando Joan Manuel le dijo, mira, mordé a la nena pero mi comida no. Bueno, a fin de cuentas, mi nena está contenta cuando la muerde. Claro. Cuando muerde mi comida yo no estoy contento, o sea que es bastante lógico lo que tú dices, no sé por qué se ríe la gente. Se ríen de nervios. Y luego, luego después de pasar todas estas angustias que pasas hasta reconocer como propio aquel individuo que te ha venido, uno sabe de dónde, ¿no? Y que le vas tomando cariño, algo que el muchacho se entrega a buena gente. Le vas tomando resignación. No, no, y aparte va muy bien porque tienes más control, la nena la colocas o tienes otro responsable. Yo, por ejemplo, a la nena le decía, cariño, ¿a qué hora vuelves hoy? No sé. Bueno, no tardes mucho en el... Ay, no sé a qué hora voy a volver, ¿no? Siempre a la hora, a la hora. Joder, te dejaba con aquella cosa, ¿yo qué le digo a esto? Bueno, entonces ahora tengo el tipo y voy y le digo, nene, no sé, no se preocupe. Controlado, como un revís. Ahora, el problema, cuando vos le decís al muchacho, ¿a qué hora vuelven? Antes de que den las diez. No, no, pero ¿para qué? La verdad es que afortunadamente, afortunadamente ahora tienen unas posibilidades de organización mucho más, mucho más cómodas y mucho más cómplices de las que teníamos nosotros. Seguro, los asientos de los autos son reclinables. Sí. Más anchos. Más anchos. Claro. Es recuerdo los 500, 500. Sí, pero al fin de cuentas, fíjate, tú llegas a encariñarte con este muchacho y un buen día, yo estoy seguro, ¿no?, que ocurrirá, ¿no? Que estaré con la nena cerrando y le diré, cariño, ¿y Cristian? ¿Hace días que no lo vio? Y me dirá, ¿quién? Claro. Te lo meten en la vida y luego te lo sacan otra vez. En realidad, si vos soportás a la nena todavía es por Cristian. No, no, realmente me he encariñado con el muchacho. ¿Qué decía tu papá, Alejandra, cuando vos traías novio? Ya no decía nada. ¿Los revisaba cuando se iban para ver que habían apanado? Sí, no. Sí, eso es de ya. No, no, yo creo que ya aceptaba con absoluta resignación que le comieran la comida y que se le quedaran casi a vivir, ¿no? En la casa. Eran padres muy modernos. ¿Y dónde, por ejemplo, qué era? ¿Dormitorio? ¿Qué tan modernos eran tus viejos? Dormitorio. 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 ¿Ponías un disco fuerte para que no se escuchen ruidos? Yo ponía la tele fuerte. Ajá. Y decían, estuvimos viendo King Kong, decía. Porque era una película que sabía la podía contar. Y cuando te decías, ¿qué parte fue la que más te conmovió? La que hace... ¡No! ¡No! ¿Cómo eras recibido en la casa de tus novias? ¿Cómo? ¿Cómo eras recibido en la casa de tus novias? Eh, no era recibido. Claro. Por mi condición, por mi raza, siempre fui segregado. La negra, pues, hablar también de este asunto. O sea que por negro no te querían. Pero cuando vieron que un pesito ganabas, ahí... Eh, pero yo empecé a ganar un pesito mucho después de... Ya no eras negro. Ya no era negro. No era negro. Ya dicen bien el rubio hoy. Era de... No, yo era... 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 Hacelo pasar al gringo. Este... No, creo que... Creo que bien. Yo nunca he sido un tipo demasiado sociable, viste. Pero... Vos decían que no tenías novia. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar finalmente a eso. Siempre es incómodo. Siempre es incómodo. ¿Qué cosa, perdón? No te entendí muy bien. Ir a la casa de los... De los padres. De tu novia, ¿no? Estás jugando de visitante completamente. Este... Yo nunca he sido un tipo de... Digo, muy sociable. Muy dado, como dicen las tías. Este... Pero... Como uno es callado, viste. Ahora te cuesta menos. Sí, sí. Ahora estás muy dicharachito. Lo que ahora es más aceptado. Es muy suelto. En ese aspecto. Claro. Igual después esta cinta se pasa mucho más rápido. Y... Y se anima. Y se lo parece de corrido. Se anima un poco. Se anima un poco. Y en tu caso, Juan. ¿En qué caso? ¿En qué caso? No, aparte que quería decir una cosa que dijo el nano. Primero. Una era que un grupo así de autoayuda a suegros abandonados vendría bien. Porque es verdad lo que dice. Hay una encariña... Uno se encariña con eso. A mí no me pasa porque yo tengo una... Una era muy pequeña como hija. Y me pasa así porque los chicos me roban las golosinas cuando yo quiero... Noviecitos. Y cuando viene la novia de tu hijo te pones nervioso pero por otro motivo. Sí. Pero es un tema más profundo. Porque ahí tendríamos que... No, sí, sí. No es el tema. No, creo que no es el tema ese. Mirá, te voy a decir algo. ¿Sabés por qué quería que vengas? ¿Me lo vas a decir al público aquello que hace tiempo me querés decir? Lo tengo acá desde hace años. Y vos querés ya no tenerlo acá sino en otro lugar. Cuando tu hijo... Sí, me acuerdo perfectamente. Y mi hija. Tu hija, sí. Eran compañeros de colegio. Sí, sí. Sí. Tu hijo se quedaba a dormir en la casa. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Y? Me jodía mucho. Vamos a ver qué piensa la calle. Mirá, Gordi, que no sé cómo le vas a quedar a papá. Vos tranquilizate, pero es un tipo con muchas reglas, muy estrictos. Papi, mi novio. Otro, otro tarado. ¿Qué pensaste la primera vez que viste aparecer al novio de la nena? Que era un busque. Esa cara cuando se va transformando y va diciendo, vos sos... que estás con mi nena. Tu deseo más íntimo, ¿cuál era? Que lo deje, desde luego. Pero agarrarlo, pues... Pues no te quepa, para menor duda, que agarrarlo bien a patada. No sé, me ven como que sin malo, como que sin influencia. Lo que pasa es que a mí me gustan chiquititas. ¿Nunca llegó uno que no te gustara? Sí, amigos. Amigos, no novios. Nunca te trajo un novio. No, pero malos amigos. Se podían haber llevado a mi mujer y me la dejaron. ¿Y los padres, cuando te ven, qué dicen? Se llevan una mala impresión porque no me conocen. Claro. Dentro de todo soy un bueno. Un bueno, eso lo requeremos. Primero se utilizarán los métodos convencionales. Decirle, mirá, no es conveniente. Y al último decirle, mandate a mudar porque si no te quemo al estilo bonzo, por ejemplo. ¿Vamos a entrar si está el pibe tirado en tu sillón con tu control remoto? Un vago. Vos qué haces. Y los felicito. ¿Qué quiere que haga? Yo soy igual que él. ¿Mi papá? Sí. No. Se quedaba bien con más papá, ¿no? Se quedaba bien con más papá, ¿no? Noto la marca de la gorra. Y que la gente no es tan amplia. No es tan amplia. Eso de reconocerse que dijo soy igual que él, que va. Otro busco, otro atorraje. Bueno, yo creo que, en realidad, si uno fuera, qué sé yo, tan exigente con uno mismo, como lo es con el novio de una hija, yo creo que le hubiera dado una adopción al nacer. Y en el próximo bloque de la Biblia y el Calefón. Yo lo que pienso es que todo lo de la desocupación, el hambre, son cortinas de humo para tapar el verdadero problema de la humanidad que es la calvicie. La Biblia y el Calefón, la Biblia y el Calefón. Voy a apretar acá, dígame si le duele, ¿eh? ¡Ay, sí, sí, sí! Le duele, pongas el saco. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! Dígame, doctor, ¿cómo tengo que hacer para que no me duela? ¡Ah, no se deja apretar por nadie ahí, eh! ¡Ah! ¡Ay, no! De Calegrón, lunes, 20, 15, en el 10, el Canal Uruguayo. Presenta Philips para su nueva Philly Shave Cold Skin. Cuando te alcance tanta frescura, sabrás que es Horse. Horse, más que un caramelo, una sensación. Descubra la nueva frescura. Disfrute todo el sabor de las uvas maduras, bebiendo Santa Teresa Frutal. Muy pronto, dejó un hijo en tu futuro. ¿Estás segura? ¿Eh? Yo solo adivino la suerte. Si quieres estar segura, ve a la farmacia y pide predictor. Para saber con certeza si estás embarazada, mejor predictor. Multirad creó la nueva tarjeta Internet Card, que te permite controlar tus gastos de conexión, pagando de antemano las horas que quieres navegar. Para navegar, solo hasta donde quieras pagar. Esta temporada en Harrington, al contado o en 5 cuotas limpias, su dinero vale un 20% más. Porque la nueva colección viene con un 20% de regalo para comprar lo que quiera la próxima vez. Solo en Harrington. Delne tiene cocinas lo mejor. Una, dos y tres, cuatro, cinco y hasta seis. Delne eléctrica, delne a gas. Delne blanca, acero o espejada. Bordos impotables y anáces. Con espiero, grill, eléctrico o a gas. Con bicho, cerámica, calienta mucho más. Delne tiene, delne superior. Lava ropas que lavan mejor. Trece programas muy fáciles de usar. Ahorra gastos y tiempo de lavar. Delne tiene, como es lógico, heladeras con freezer y frío ecológico. Delne tiene, pa' que el agua te sobre. Calentadores de baño con tanque de cobre. Delne tiene, por si lo necesita, un servicio efectivo de rápida visita. Delne tiene el respaldo más grande del país. Y ahora también con OCA, tres pagos. Su dinero vale un 20% más. Compra ahora y empieza a pagar en agosto. Solo en Harry Potter. ¡Gracias! ¡Gracias! Vos, si vos, ¿qué haces ahí sentado? Reaccioná. Esta noche, es tu noche de suerte. Casinos Parque Hotel y Hotel Casino Carrasco. Jugate, que ganamos todos. Ellos encontraron su otra mitad. Sí, y son nada menos que 30.000 las personas que ya encontraron su otra mitad. 30.000 personas que pensaban que no iban a encontrar su pareja y que ahora están profundamente enamoradas de sus premios. Seguí buscando tu otra mitad. Ya te va a llegar. Hacele caso a tu sed. ¡Sprite! ¡Sprite! Vivía el efecto de UFO Y ahora, Sprite te regala un televisor Philips por día La Biblia y el Calecón Seguimos en la Biblia y el Calecón Yo estaba hablando antes de Alejandra Fletchner Que hace como 5 años, que tiene 30 No está mal, te digo No está mal No está mal Jamás te van a preguntar la edad Y si te preguntan la edad, automáticamente eres 30 No, yo digo que tengo, claro, que tengo 20 y me operé para parecer 30 Está bien, claro, es como Robert De Niro Que tuvo que engordar para una película Bueno, de eso se trata justamente Vamos a hablar de Robert De Niro, ¿no? Llega un momento, vos no, porque son muy jóvenes Llega un momento que pasan cosas A un hombre y a una mujer le pasan cosas Por ejemplo, se le cae el pelo No te pongas mal, Fontana Rosa No, no, no Entonces, ¿qué pasa? Se le cayó a los 10 años Cuando fue a visitar la casa de una novia Debes ser jodido, ¿no? No, no es jodido porque tal vez Ya te voy a explicar Ya te voy a explicar Se le cae el pelo Entonces, ¿qué decís? Digamos, porque no te vas a suicidar por eso No sé Ahora no, ¿eh? El JT es convencer a todos que es un exceso de testosterona Es un exceso de virilidad Por eso se te cayó el pelo Se te puso blanco muy joven el pelo ¿Acaso es otra cosa? Entonces, ¿qué decís? Te mirás al espejo y decís Estoy más interesante Con el pelo blanco me hace más interesante ¿No es cierto? Para la ciencia Yo siempre me siento Sí, no Yo siempre me sentí científico ¿No te sentiste más seductor con el pelo blanco? Más aún, sí De repente, haces alguna dieta Y te das cuenta que no funciona como funcionaba antes Que yo, hey, me cuido dos semanas y bajo No sé No se me ocurre quién puedo estar pensando ahora Bueno, digamos Así como al azar, no, no, no Entonces, ¿qué hace uno? Hay un momento en el que uno se la banca Y dice, bueno, un hombre si no tiene panza A mi edad ya no tiene nada ¿Cuánto más interesante es un tipo de mi edad con un poquito de panza? ¿Es verdad? ¿No es cierto? Si no tengo panza van a pensar que soy pobre Porque yo entiendo, digamos De golpe me hice viejo sin mirarme al espejo Es poético Es poético Es poético Es poético, incluso Incluso uno cinco minutos se convence Pero uno se mira al espejo Sí, pero yo dije, mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo No era tu caso No era de mí Claro, pero no se mira Era don Serrat, pero en otra generación Hay un momento en el que uno dice, bienvenida pancita, por ejemplo Bienvenida pelada Negro, ¿pensaste alguna vez en ponerte quincho? Lo pensé repetidas veces, pero me desalientan los resultados Porque yo lo que pienso es que todo lo de la desocupación, el hambre Son cortinas de humo para tapar el verdadero problema de la humanidad que es la calvicie Porque todo lo demás Vos pensás Vos pensás que el hombre ha llegado a la luna Que se han conseguido fenómenos en la cuestión genética con la clonación Se puede clonar una oveja y no se puede hacer crecer el pelo que se pierda Y dice, el pelo que tiene la oveja Y dice, el pelo que tiene la oveja Más de una vez pensé en ponerme una alfombra Claro Ahora, ¿cómo puede ser que ni la NASA, ni el FBI, ni ninguna de esas organizaciones de beneficio Hayan conseguido hacer una buena peluca? Son hasta de otro color ¿Cómo puede ser? Porque ya no es que te crezca el pelo Hacer una peluca que no se note Claro, no No se consigue, no se consigue eso ¿Cómo manejás presbicia? ¿La calvicie? No, no, presbicia Más síntoma de que el tiempo ha pasado ¿Vos te pones los lentes de un tirón o sos de usar el libro como si fuera un trombón a vara? El primer día que noté los efectos de la miopía Pues me encontré con el periódico a una distancia así Y le dije a mi mujer Yuta, tráeme un orangután Tu problema no es la vista, son brazos cortos Claro Yo tengo una amiga, una amiga mexicana que dice que sí, que cuando empezás con la lectura vaginal Que cuando empezás con la lectura vaginal tenés que ir a hacerte ver los ojos ¿Cómo es la depresión del tiempo ha pasado en una mujer? Porque estamos hablando de cosas de hombres Vos tenés el pelo como hace años, no perdiste nada Sí, es la misma peluca No, Gabriel H. le dice algo muy gracioso que es así Que dice que con el tiempo todo se cae Las mujeres menos las encías que se retraen Que me parece una imagen Y que es cierto Doy fe Lo único que se fue fue para arriba la encía Bueno, en este tema también tenemos la opinión de la calle, por favor A mí siempre me dio mucha curiosidad saber cómo me voy a ver dentro de algunos años ¿Qué ventajas le encuentra a usted a la edad madura? Hasta ahora ninguna ¿Qué hizo cuando se vio aparecer la primer cana? Me la teñí ¿Cómo hace ahora para hacerle creer a su señora que usted está igual o mejor que a los 20? Es muy fácil No tengo señora No es seductora la pancita Molesta, pero seduce No, no lo importa Se sigue siendo matador igual Todavía tengo buenas rampas Pero otras cosas se me caen Me pongo la pancita Me pongo bien, me maquizo bien, me maquizo bien, me maquizo bien ¿Te maquizás? Sí, me maquizo Lo que me queda es la habilidad Eso sí ¿Cómo es la habilidad de un hombre? Y bueno, por televisión no lo voy a poder decir Pero en un cuarto cerrado se lo puedo explicar Cuando vio la patilla, sí estaba peinándose la patilla y ve la primer cana ¿Cuál fue su pensamiento? Dije, qué macana, me parezco a Carlos Saúl Menem Vemos ahora al señor que como nos dijo antes Está efectivamente haciendo gala de sus sesenta y pico de años Y se está adelantando a una señora Sí, no saben mentir todavía los viejitos Alejandra ¿Vos te podrías enamorar de un tipo pelado? Gordo y con unos anteojos culo de botella Sí ¿Sí? Sí, absolutamente Ah, tenemos tiempo entonces Sí, sí, mi amor No llega un momento, Joan, que te das cuenta que las bochas Por ejemplo, jugar a las bochas es tan interesante como jugar al fútbol Evidentemente Sí, evidentemente Sí, coleccionar sellos Claro, coleccionar estampillas Filatelia, claro Aparte lo bueno de coleccionar estampillas Es que necesitas una lupa Y después justificas que lees todo con lupo por las estampillas ¿En qué notas vos que pasó el tiempo, negro? Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás Yo esta pregunta la hubiera contestado mucho más rápido Ahora, no se me ocurre absolutamente nada No, hay montones de cosas Hay montones de cosas La comparación que hacías de las bochas con el fútbol Yo quiero partir una pelota de fútbol Me parece una bocha Me parece pesadísima No la alcanzo a recorrer más de medio metro Claro, ya mezcló los dos Un córner es imposible No Aparte hay que ponerse los lentes de verde lejos Los córneres Cambiar 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 No Muchísimo Si querés cabecear Si querés cabecear te ponen los otros No Cabecear por instrumental Como los aviones Se acercan por instrumental A mí me pasa por ejemplo Y con esto creo que cerramos el tema Muchas veces se habla de la dictadura de las dietas A mí lo que me molestó mucho Es el golpe de estado del cinturón Gasolera De colección Impecable estado Mamá Yo no quería verla Yo no quiero verla Porque no la necesito En Gasoleros Nuevas historias por vivir Gasoleros El programa que se ve La historia que se vive Martes y viernes 20.15 en el 10 El canal uruguayo Presenta Puntos de tienda inglesa Cuando les viene las mujeres están más alteradas Y tienen miedo de que las toallas ultrafinas No absorban tanto Córtenla con tanta historia Si a las nuevas Daze Les pusieron más material absorbente Nuevas toallas Daze ultrafinas Vos estás cambiando Nosotros también Hola Hola ¿Venís siempre acá? Sí Yo te conozco de algún lado No sé ¿Estudias o trabajas? Preservativos Control Número 1 en España Ahora también aquí Baby Control Este ¿Cómo le vamos a poner? Sí Si sale de acá Mandrake Descubra la nueva frescura Disfrute todo el sabor de las uvas maduras Bebiendo Santa Teresa Frutal Ofertas de Paganini Rossi Colchón con resortes Marco de acero Doscientos cuarenta y nueve dólares Set compuesto por colchón de alta densidad capitoneado Más cuelo de sábanas Más almohadas Más acolchado Ciento ochenta dólares Todo con la garantía de Paganini Rossi Nuestros orígenes se remontan hasta Alexander Graham Bell El inventor del teléfono Damos servicios de telecomunicación en diecinueve países del mundo Año tras año En uno de los países más competitivos del mundo Los consumidores nos eligen como la compañía que mejor los atiende Lideramos la revolución celular en Latinoamérica ¿Y sabe el por qué de nuestro éxito? Porque primero le escuchamos Para que usted sea el que lo haga Bell South Alguien en quien confiar Si usted tiene DICE Esta es la oportunidad de estar en Casa de Galicia Ingresa con todos los derechos Sin examen médico Y durante un año No paga medicamentos ni orden alguna ¿Qué me dice? Llame al 083040 Y disfrute de las grandes ventajas De estar en Casa de Galicia Gente de la salud Por la salud de la gente Cómo creció Y es tan tierno No dan ganas de morderlo Y llevarse un pedazo para casa ¿Qué pasó mi amor? No es para llorar Para que la torta crezca más apetitosa Polvo Royal El secreto de la mejor receta ¿Cómo creció? Polvo Royal El secreto es que sea Royal Nuevo MAC 3 de Gillette El primer sistema de afeitar con tres hojas Posicionada para una afeitada progresivamente más al ras Una sola pasada vale por tres Menos pasadas Menos irritación MAC 3 de Gillette ¿Qué toma los mejores esclosborders del mundo? Lo mismo que el resto La imagen no es nada La sed es todo Hacele caso a tus seres Pride Producciones Corporación Thompson Del Grupo Internacional J. Walter Thompson La Biblia y el Calefón Es un auspicio de Halls Más que un caramelo Una sensación La Biblia y el Calefón La Biblia y el Calefón Todo sigue bárbaro Es lindísimo Hasta que llega una nueva pelea Y así sucesivamente Pelea tras otra, tras otra Y mucha alegría en las reconciliaciones ¿No es cierto? Ahora, llega un momento En el que alguno de los dos integrantes de la pareja Decide que la pelea de puertas adentro Ya no alcanza Necesitan pelearse frente a un vedor Es el momento que uno de los dos Ya sea el hombre o la mujer Dice ¿Qué tal si hacemos terapia de pareja? Bueno, ese es el tema de este bloque Mi pareja quiere hacer terapia de pareja Yo te puedo hacer una pregunta Yo ya me puedo ir Yo soy español Lo dejo para los argentinos No, no, yo quiero que vos digas lo ridículo que es No, la pregunta mía se refería al bloque anterior A lo que me quedó pendiente Por un tema de lentitud Por la edad Por la edad Por la edad Vos cuando eras joven ¿Cómo eras? Porque, digamos, no tenemos muchas referencias Sabemos si eras más alto, más bajo Si tenías más cabello Vos, vos y vos se van Yo te voy a contar cómo era Y después vamos a la pareja Que creo que nos viene bien a todos ¿Vos querés saber cómo era yo? No sé yo, creo que el país quiere saber ¿Cómo eras? Cuando con el negro Fontana Rosa Nos conocimos en Satiricón Exactamente Año 72 Más o menos, sí Más o menos Yo tenía Uh... ¡Qué lindo! ¡Eres de amor! ¿Sabés qué? ¿Vos no te imaginabas así? No, 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 no. No sabía que venía, ¿no? Y entonces, viendo esa vieja foto, que no sé de dónde salió, uno podría estar... Podría mirar el pelo que tenía, el pelo que tenía, la silueta que tenía, pero me quedé mirando la malla, porque hace tanto que no me veo esas partes. En medio de la tanda, le voy a contar a mi querido público, en medio de la tanda, veo que dos cameramen, el director del programa y el señor Leirado, estaban cuchicheando. Yo digo, ¿de qué estarán hablando? No estábamos cuchicheando, no estábamos hablando. Estábamos cuchicheando. Sí. Y creo que evidentemente el tema era eso. No, no, esto fue eso. Mostrarme la fiera venganza del tiempo. Pero ahora estás mejor. Ahora soy mucho más feliz. Eso te faltaba. ¿Vos te crees que era más feliz antes? Claro, ahora soy mucho mejor. ¿Te crees que era más feliz así, siendo sano, pudiendo comer, no? Pudiendo caminar una cuadra. Claro, pudiéndome abrochar el saco. No influye en nada. No, los felices eran los que lo rodeaban a uno. No, no comía. De angustia que tenía, no comía. Claro. ¿Hiciste alguna vez terapia de pareja? No. Qué lástima. Qué lástima. Me la perdí. No sabés lo que te perdés. Sí, sí, lo lamento, pero puedo... Es muy lindo para separarse, incluso. Claro, no, porque esa es la engaña pichanga. No, porque ¿sabes cuál es el tema? A mí me suena que es la engaña pichanga. Si vos le decís, vos sos un imbécil. Vos no servís para nada. Claro, el tipo se va a enojar. Ahora, si por ejemplo, estás frente a un terapeuta de pareja y le decís, vos sos un imbécil, no salís para nada, cuando el tipo se enoja, el terapeuta le dice, ¿por qué reaccionás así? Y ya está, te cambió todo. Ya está, son 200 pesos. En realidad. ¿Vos alguna vez hiciste terapia? Siempre, yo hice todo tipo de terapia. Así estoy. No, todo tipo de terapia. La sigo haciendo porque me estoy buscando. Contame, porque vos sos el único... ¿Vos hiciste? No. No, no. Ni siquiera individual hiciste vos. Estás todo el tiempo haciendo dibujitos. Cosas no tipo de... No es hora de que empieces a trabajar. Eso me dicen algunos compañeros de la escuela primaria, que me ven ahora. Dicen, ¿vos seguís con los dibujitos? Le ha quedado esa imagen poco seria del asunto. O, por ejemplo, a vos, cuando empezaste a cantar, ¿no te decían, mejor estudiar? Si a vos te da la cabeza estudiar. Y sí, sí. Con la guitarrita. Sí, 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 sí. Hombre, en el fondo tenían razón, siempre deseaban. Ellos fueron hombres de provecho, pero... No puede complacer a todo el mundo. Claro, incluso, como sos español, ni siquiera hiciste terapia de pareja. Jamás, se la había, ¿no? Yo... Ahora... Yo le llevo una docena de ostras a mi mujer y... Hacemos una terapia maravillosa. ¿A ellas también le gustan las ostras? ¿Dónde le gustan las ostras acá? Yo, ¿sabés qué creo? El tema... Me parece que hay como un prejuicio. ¿Cómo dijiste? Le llevé una docena de ostras y hicieron... Ah, si yo hubiera contado, le llevé una docena de ostras y seguramente las comé como un chancho. Me da la sensación que aquello que provoca suspiros cuando lo decís vos, si lo digo yo no pasaría, ¿no? No. A ver, yo le llevo... Yo le llevo dos docenas de ostras. No una, dos. Está bien, están cuidando el laburo. Sí, claro. ¿Mucho tiempo hiciste terapia de pareja? Sí, sí, hasta que me echaron. ¿Pero te echó tu terapia o tu mujer? De todos lados. Casa del país. Pero, bueno. No, sí, yo soy de esa generación, insisto, del tema de que, bueno, si no te analizabas, si no militabas, además no tenías novia, no, no, digamos. Entonces, y muchas cosas de esas sirvieron en la vida. A mí me sirve la terapia. ¿Te pareja? Me gusta mucho el funcionamiento, ver, observarme, a ver cómo funciono, ver qué lugares tengo y no. A mí me gusta mucho, de verdad lo digo esto, el tema de la terapia. Creo que es un buen lugarcito para encontrar, además como para otros puede ser otro tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta, filosóficamente me gusta, me engancha. No es que lo necesite, yo estoy bien. No, 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 vos estás muy bien. Está bien. Yo, es más... Te ven bien, ¿no? Sí, no, estás muy bien, está bien. Yo creo que es, este, es muy... Si tu mujer dice que quiere hacer terapia de pareja, yo creo, como para cerrar el tema, que hay que dejar que vaya y lo haga. Es mucho más barato que comprar dos docenas de ostras. Claro, es fácil, claro. Y no tenés que limpiar los platos ni nada por el estilo. Se va y que el tipo arregla el divano. Viven en España, las ostras son fenómenas. Claro, acá no tenemos buenas ostras, tenemos que hacer terapia de pareja. Para comer las ostras con la terapeuta es bárbaro. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy tirano. ¿Cómo es eso? Es muy tirano el tiempo en televisión. Incluso ayer mató dos cameramas. Así que yo les agradezco mucho que hayan estado acá. Si abren la tapita de los libros, fíjense, abran... Sacando el vaso porque si no se golpea el vaso. Se cae, digamos. Hay un mini, hay un mini, es un regalito para ustedes. Caramba. Este, yo porque yo quiero que ahorren un 25%. Entonces eso, Joan, ya están dando. Así que ahora podés hablar, te llamás a España, encargas las ostras. ¿Puedo hablar de mi terapeuta? Joan, ¿hasta qué día son los recitales? Eh, es... hasta... Bueno, no, incluso el año que viene vuelve. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias, Joan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!